Ayota en carro, último modelo Y así, en plena Simón Bolívar, más o menos una perimetral en el puerto principal La Gaby se dedicó a manejar y a sus fans saludar Hola a todas y todos, un saludo muy especial, especialmente a nuestra militancia Es el pinto de mi carrito que suena Y aprovechar este camino desde llegar al evento ¡Ey Chof y Gaby! Les recordamos que cuando se maneja se mira al frente Y no imponga el mal ejemplo que cuando se conduce no se debe usar el teléfono Y le andan criticando también que anda haciendo videos de usted ahí, decirlo youtubers Ay, pero además de decir con claridad no voy a poder estar manejando y grabándome Pues obviamente, tenía una copilota Obviamente, pero lo que se le olvidó es que es una infracción e incluso pudo ocasionar un accidente Por suerte, esto de manejar a la Gaby únicamente se le da para con sus videitos figuretear ¡Ay, no! ¿Qué andaba usted manejando? Y claro, también pues Pero aquí yo le veo con su amigo, ahora me la porto para conducir al Chofi ¿Cómo se llama? ¡Hola mi Chofi! ¡Hola David! ¡Hola David! ¡Oye Gaby! ¿No! ¿Qué andaba usted en las vías conduciendo? Eso siempre, pero si ahora acabo de llegar conduciendo desde mi tierra ¡Gabicho! Gracias por la buena onda, ¿seguro que maneja? ¡Muy bien! La próxima le invitamos a la Ale, más bien a que nos acompañe ¡No, me da miedo ir conmigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué carro era? ¿Carro prestado era este? No, es el Jeep de la familia ¡Ah, mire! ¡Este está pelucón, vea! ¡Oh, qué va! Si está chocado por todo lado, ya va a tocar ponerle el remate ¿Usted anda chocándolo? No, no lo manejo este, yo manejo midi ¡O sea! ¿Cuántos choques, diga la verdad? No, ninguno ¿Y eso que manejo hartos años? ¿Cuántos puntos tiene? Eh, completos ¿Cuántos son? ¡Ya ni sabe la verdad! ¡30! Exacto, si esos 30 puntitos quiere conservar Cuando maneje, no se grabe con el celular Ale, boada, en corto No, no se grabe con el celular ¡No!